El miedo siempre está. Yo por lo menos trato de no andar de noche. A la tarde ya no, ya me manejo en vehículo. ¿Salís los fines de semana? Sí. ¿Te organizás con algunos otros ciclistas? ¿Buscas senderos seguros? En el momento de salir, sí. Siempre tratamos de ir en grupo, de no salir solo. De hecho, sé de otra gente que ha salido a andar de los grupos y le ha pasado un hecho... Un hecho seguro. Sí, sí. Me han robado la bicicleta, pero no así, en forma... un asalto, no. Pero la he dejado y me la han robado. Esta bicicleta es muy buena. Muy buena. Y yo la recorro desde Venegas hasta la Plaza Independencia. O sea, haciendo las curvas correspondientes. Y es muy buena. ¿Se puede circular tranquilo? Y sinceramente no, porque sinceramente, o sea, tenés que andar con los... cuatro ojos, porque sinceramente con cuatro ojos... Si lo más... ejemplo, yo corro en mountain bike, salí con un grupito de tres, de cuatro, no andas solo, bueno, ahora vamos al trabajo, pero muy jodido. Es un grupito que van a 200 metros, tratáis juntito con ellos o más cerquita por cualquier cosa. ¿Te han pasado hechos de inseguridad? Por el momento, gracias a Dios no, pero tengo conocido que sí, la han robado, así que... ¿Es frecuente? Sí, es frecuente. A cierta hora que no puede andar solo. ¿Has identificado zonas en donde vos decís, a este lugar no voy porque sé que puede ser peligroso? Y sí, lamentablemente sabemos dónde entrarnos, más que corremos, somos bikers, sabemos a qué hora entrar, a qué hora no. Por ejemplo, los robos que hay en Sendero Chacra o en el dique frío, entonces tratamos de ubicarnos en un grupito de cuatro o cinco, los que entrenamos juntos y nos metemos, pero lamentablemente no sabemos, nos puede pasar todo. Medidas de seguridad, entonces, organización más que nada. Exactamente, organización y bueno, si a un conocido, que sea policía, que corra, cosas así, buenísimo, pero si no, organizamos un grupo y nos metemos.